Oye, pues están regresando de Puerto Rico a Alejandro Medina, Julio Marino y a Antonio Escobar. Les fue muy bien, con Cámara para dos. Hace buen festival. Hicieron cuatro funciones para el Festival de Teatro Latino en el Teatro Conibantes. Quedó mucha gente afuera, buenas críticas al día siguiente. Y lo mejor para Alejandro es que ves que ha presentado en su Teatro Alequín una obra princesa. Y la vinieron a ver, esta gente que lo llevó a Puerto Rico, ya le compraron dos derechos y se va a ir a hacer princesa a Puerto Rico, producida por la gente de allá y dirigida por él. ¿Y el elenco de allá o de acá? Con el elenco de allá. Ay, yo también he trabajado desde allá, ese chavo. Bueno, no, para, 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 toda la semana cambia eso. Te digo algo más, además de las obras que podemos ver en el Teatro Alequín, vende sus obras a la C, para la secundaria, para la universidad, para la universidad. O sea, es muy, es muy movido Alejandro Medina, porque él solito, ¿no? Porque los que tienen un apoyo es más fácil trabajar con los productores de teatro. Sí, ojalá. Y él solito ve cómo se mueve y como dices tiene que cinco, seis obras funcionando. Bueno, y tiene que ver con la dulcería y con la taquilla y con todo. Ah, sí, todo, es muy lindísimo. Sí, se va a decir, él la lleva de aquí para allá, ¿no? Bueno, buenísimo. Ha de tener buen chisme un día. Y fíjense que... Habríamos que ir a un café con él. Y fíjense que, este, lo de... Ya saben que...